Yo sé que no soy de decir cosas así Pero lo he pensado tanto y te lo tengo que admitir No hay un sueño que yo tenga y ni el que tú no estés ahí No sabes cómo te deseo Me siento mal si no te veo No quería enamorarme, pero creo que ya es tarde Ahora solo pienso es en tocarte De lunes a lunes, despertar contigo Que pasen los años y aún duermas conmigo Solo a ti, quiero besarte en repeat Darte mi amor a diario y que seas solo para mí De lunes a lunes, despertar contigo Que pasen los años y aún duermas conmigo Solo a ti, quiero besarte en repeat Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Me cambiaste la perspectiva, esa boquita tuya me cautiva Hasta si tuve un mal día se me olvida Solo si tú me miras, ya que tienes algo adictivo La verdad no sé qué hiciste conmigo Pero ponme a prueba pa' que tú veas que a dónde vaya baby te sigo Me tiras el mundo de cabeza, ah, 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 ah Todo está bien si tú me besas, ah, ah, ah Me dijeron que está mal ilusionarme Pero ahora solo pienso es en tenerte De lunes a lunes, despertar contigo Que pasen los años y aún duermas conmigo Solo a ti, quiero besarte en repeat Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Manecruz Me tiras el mundo de cabeza, ah, ah, ah Todo está bien si tú me besas, ah, ah, ah Me dijeron que está mal ilusionarme Pero ahora solo pienso es en tenerte De lunes a lunes, despertar contigo Que pasen los años y aún duermas conmigo Solo a ti, quiero besarte en repeat Darte mi amor a diario y que seas solo para mí De lunes a lunes Manecruz Que pasen los años Solo a ti, quiero besarte en repeat Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Darte mi amor a diario y que seas solo para mí Gracias.